Hola, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy les voy a decir qué les deseo para este nuevo año que viene. Vamos a contar los deseos en Maya. Número uno, que tengas mucha salud y mucha felicidad. Si estás enfermo, que te cures. Número uno, que tengas mucho trabajo y dinero. Número uno, que te vaya bien en tus estudios. Número uno, que busques a tu pareja o a tu compañero o compañera para que le puedas decir, eres mi complemento. Número uno, que te vaya bien en tus estudios. Número uno, que haya esperanza, tranquilidad o paz y felicidad en tu casa. Número uno, que te vaya bien en tus estudios. Número uno, que te vaya bien en tus estudios. Número uno, que se acabe esta fea enfermedad del COVID-19 porque ya mató a muchas personas. Ahí está, solo es eso que reciban con mucha alegría o felicidad este nuevo año que viene. ¡Hasta otro año! ¡Hasta otro día! ¡Malo! ¡Canantaba! ¡Bueno, cuídate!